Bueno, de eso ya hablaremos. ¿Estarás contento, no, hijo puta? Menudo Cristo es montado. Como dice un colega, se hace lo que se puede. ¿Qué cojones tiene su trilla? Ni te muevas, cabrón. Abre la puta boca y no sales vivo de aquí. Y ahora tú y yo, muy tranquilitos, vamos a bajar por ahí, ¿vale, colega? ¿Qué haces? ¿Dónde va? ¿Que no se mueva de ahí? Caminan hacia la escalera. ¿Hacia dónde? Se lo lleva al sótano por la escalera. Mirad en la galería, girad en la cámara hacia la galería. Gira, gira, rápido. Gira, 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 vale. Ya no podemos verlos. Joder, mierda, está vacía, no hay nadie en la garampa. Joder, es una trampa. Hay que sacar a Utrilla de ahí inmediatamente. Voy a llamar al ministerio. Necesitamos una autorización, aunque sea verbal. No, 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 no. No tenemos tiempo para eso. Si usted me dice que entre, yo entro. Lo siento, yo no puedo tomar esa decisión. Mantener la posición. Que mantengáis la posición. Este es el marido de la tía a la que le has dado de hostias ahí fuera. Se me echó encima. ¿La mujer embarazada se te echó encima? No me dio tiempo a ver quién era. Fue un accidente. Y la dejaste ahí tirada también por accidente. Después de darle con la porra, la miras. Y te vas. ¿Lo ves? ¿Ahora lo ves? ¡Dos! ¡Cabar de mierda! ¡Dos! 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 ¿Qué le ha pasado, Elena? No lo sé. ¿Qué no lo sabes? Que no lo sé, joder. Se la llevaron al hospital, no me han dicho nada más. No te han dicho nada y tú me has preguntado. Ese no te lo crees ni tú. Mírame a los ojos. Mírame, 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 mírame. Si le hubiese pasado algo grave, yo estaré en mi casa suspendido de servicio. Necesito hablar con ella. Que ella me diga que está bien. No vuelve. Toma. Dile que si la Elena no se pone al teléfono, a esto lo reventamos. Te va a comer sin fábrica. Quiero hablar con Elena. Juan, soy Armando. ¿Te acuerdas de mí? Sí, sí, me acuerdo. Escúchame, Juan. Elena no va a poder hablar contigo ahora. Le han dado muchos sedantes. Me estás mintiendo, joder. Me estás mintiendo tú también, joder. No, tranquilo, tranquilo. Déjame que te explique, ¿vale? No puede tomar sedantes. Está embarazada. A no ser que haya perdido el niño. Eso es lo que ha pasado. ¿Ha perdido el niño? Si lo ha perdido, dímelo de una vez. Es eso, ¿no? No os atrevías a decírmelo. Por eso me habéis estado mintiendo todo este tiempo. Mira, Juan. Sería mejor que salieras afuera. Dile a mala madre que te deje salir para ver a Elena. No, ya se lo pedí antes y dijo que no. Ya, pero ahora es distinto, Juan. ¿Por qué? No está muerta, ¿no? Elena no está muerta. No está muerta. Lo siento, Juan. La verdad que lo siento. Acabamos de recibir la noticia. Queríamos esperar a que acabara todo para explicarte lo que pasó, pero... No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.